Muy buenas noches, bienvenidos a Observatorio, el programa de TVUNAM, el canal cultural de los universitarios dedicado a analizar los temas de la agenda nacional. Uno de los asuntos por el cual la administración del presidente Barack Obama ha apostado en su agenda internacional es el acuerdo de asociación transpacífico que tendrá importantes repercusiones para nuestro país. A pesar de lo ambicioso del tema, la verdad es que es muy poco conocido y para eso esta noche dedicaremos nuestro programa a analizar, a reflexionar qué es y cuáles las implicaciones del acuerdo de asociación transpacífico para lo cual hemos convocado a dos especialistas en la materia, el doctor Arturo Oropesa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional y al embajador Eugenio Anguiano. Antes, en nuestra sección desde el campus, con la investigadora Mónica González Contró, analizaremos la reforma constitucional aprobada de momento en la Cámara de Diputados en materia de registro civil. Mónica, muy buenas noches, bienvenida a este tu espacio, pues coméntanos la importancia de esta reforma y sus efectos en los derechos. Muchas gracias. Pues efectivamente, hace algunos días se aprobó una modificación al artículo 4º constitucional, en concreto en los párrafos relativos a los derechos de niñas y niños, que reconoce el derecho a la identidad y el derecho a ser registrado oportunamente. Este es un tema muy importante, que ha estado en la agenda desde hace mucho tiempo, que ha tratado de ser impulsado, precisamente por las cantidades preocupantes de su registro que tenemos en México y su reconocimiento constitucional es una muy buena noticia, porque al reconocerse como un derecho humano, pues deben establecerse los mecanismos para garantizarlo. Por el momento está aprobado por la Cámara de Diputados, originalmente hubo una modificación aprobada por la Cámara de Senadores, se envió a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados hizo ciertas modificaciones, por lo que tendrá que regresar nuevamente a la Cámara de Senadores para su aprobación, posteriormente pasar a las legislaturas de los estados para entrar en pleno vigor. Antes de entrar a valorar cómo va el trámite legislativo y cuáles son las modificaciones que se hicieron en Cámara de Senadores para que regrese a diputados, yo quisiera hacer un alto en lo que comentas al principio, que es en México todavía siguen haciendo miles de personas que no son oportunamente registradas, es decir, que están en una especie de limbo desde el punto de vista jurídico y quizá la activación de los derechos, el derecho inicial de una persona es a tener un nombre, una identidad, un registro, lo cual pues le permite empezar a ser parte de una sociedad en la cual pues ese individuo tiene derechos concretos. Eso no necesariamente es así, aunque nos sorprenda en pleno siglo XXI. Claro, porque a veces tenemos una visión muy urbanizada de las cosas y ciertamente los niveles más altos de subregistro se dan en estados con más índices de pobreza y en comunidades más marginadas. Los estados que mayor índice de subregistro tienen son Chiapas y Guerrero. Ahí hay que hacer una distinción que es muy importante, porque las características del registro para garantizar el derecho a la identidad precisamente deben ser que sea universal, oportuno y gratuito. ¿Qué quiere decir universal? Evidentemente que corresponda a todas las personas, a todas las niñas y niños. Oportuno depende de los estados, las entidades federativas, en algunos estados la oportunidad del registro es a los seis meses y en otros a un año, pero en general el lapso va que el niño o niña sea registrado en el plazo de seis meses a un año a partir del nacimiento y gratuito es que no haya ningún costo, pero no haya ningún costo y esto es importante en la reforma constitucional, no solamente pues el registro puede no tener ningún costo, pero la expedición por ejemplo de la primera acta de nacimiento puede tener un costo que por muy simbólico que sea puede ser muy representativo dadas las condiciones de pobreza que tenemos en el país. Y por otro lado tenemos también los costos asociados que por ejemplo en algunos municipios o en algunas comunidades que están alejadas de la cabecera municipal para la gente supone gasto en transporte en un día completo en una jornada para ir a registrar a las niñas y los niños. Entonces es importante hablar de este del registro civil precisamente como la puerta entra a los demás derechos. Además yo diría históricamente la creación del registro civil que fue con el presidente Benito Juárez ahora que estamos en marzo conmemorando precisamente el natalicio de Juárez, pues la creación del registro civil y el que el Estado mexicano llevara precisamente una relación de todas las personas que nacían en el país y que por lo tanto eran mexicanos que luego serían ciudadanos, pues implicó hacerse cargo de una tarea que antes hacía la iglesia que tenía pues su propio... Sí, y en este sentido es muy importante esto que tú señalas, nosotros tenemos una gran tradición precisamente respecto del registro civil que se creó antes que en muchos países y hay que recuperar esta tradición y garantizarlo, porque como efectivamente tú decías, por un lado el acta de nacimiento es la puerta entrada a todos los demás derechos, es decir, entrando el nombre, la nacionalidad, la filiación, también posteriormente para el derecho a la salud, la educación, se requiere del registro del acta de nacimiento precisamente para poder ejercer esos derechos. Pero además hay otra cosa muy importante y que a veces no se visibiliza tanto, el tener un adecuado registro civil permite, es importante porque nos permite tener datos demográficos que permita la planeación de políticas de Estado, porque si nosotros no sabemos cuántas personas están haciendo, en qué condiciones, en qué municipios, qué condiciones demográficas tenemos, entonces la planeación de las políticas de Estado se vuelve, bueno, carece de un elemento muy importante para su planeación y ejecución. En México, por ejemplo, se dan, hay estimaciones muy diversas, todo depende de lo que se entienda por subregistro, pero hay, por ejemplo, en promedio nacional, el 30% de los niños no son registrados oportunamente, que es altísimo. Casi uno de cada tres niños no son registrados oportunamente. No es registrado oportunamente, a veces sucede que ya que van a entrar a la escuela, los padres ven la necesidad, entonces van a registrar al niño, pero en esos seis años se colocó al niño en una condición de vulnerabilidad muy, muy grave, porque precisamente, por ejemplo, si el niño es sustraído, o secuestrado, no hay forma de comprobar su existencia jurídica. Entonces, eso es una cosa... Y para ir a cómo va el trámite legislativo, ¿qué es lo que ha cambiado el Senado en esta...? El Senado, son simplemente cosas de forma, una cuestión simplemente de redacción, y después, algo que es importante que me gustaría destacar, es que el Senado había propuesto poner en el cuerpo del texto constitucional, que el acta, la primer acta de nacimiento debía ser gratuita, la Cámara de Diputados decide mandar eso a los transitorios y hacer, digamos, una redacción de los transitorios que es fundamental para garantizar este derecho, y que es precisamente dar un plazo a la Secretaría de Gobernación para que establezca un formato único para todos los estados. Porque parte del problema que tenemos es que, como los registros civiles dependen de los estados, no cuesta lo mismo registrar a un niño en el Distrito Federal, en Coahuila o en Baja California Sur. No son... No es el mismo trámite, incluso si uno ha visto distintas actas de nacimiento, son completamente distintas. ¿No traen la misma información? La información básica, sí. Sí. Pero el formato es diferente. Y esto hace una gran... genera una gran inseguridad jurídica porque hay estados que están mucho más automatizados que otros. Aquí la idea es que en convenio con los estados, la Secretaría de Gobernación crea un formato único que sea automatizado y que ese se puede utilizar en todo el territorio nacional, que la primera, y esto es en los transitorios, acta de nacimiento, sea completamente gratuita, que esto se garantiza precisamente a través de este formato, y que posteriormente, pues ya sea un trámite mucho más ágil, tanto la obtención del acta de nacimiento como la primera, como las posteriores. Y en ese sentido también tiene otro efecto importante, porque en el mismo transitorio, esta especie, digamos, de coordinación, ¿no?, o de centralización del formato, permite también mayor seguridad jurídica respecto al padrón electoral, porque al tener gobernación, la información de todos los estados, dará aviso, y esto también se establece al INE ahora, acerca de las defunciones para tener un padrón electoral actualizado. De tal manera que me parece que es una reforma muy importante, que, pues, tiene una evidente trascendencia para la vida de las personas. Y al mismo tiempo, también la Presidencia de la República lanzó una campaña, precisamente, para promover el registro oportuno, principalmente dirigida, pues, a los padres de familia, que son quienes deben hacer el ejercicio de este derecho que corresponde a la niña o al niño, pero, evidentemente, que no puede ejercer por sí mismo. Claro, pues, te agradezco mucho, Mónica. Creo que has puesto sobre la mesa un tema con mucha frecuencia. Discutimos el tipo de estado que debería de haber en México, cuáles son sus atribuciones, y más democráticos. Pero aquí estamos hablando de un tema de construcción del estado a secas. Es decir, que siquiera tengamos un registro completo de los niños que van naciendo. Puede sonar muy elemental, lo es, pero no lo hemos concluido, no lo hemos conseguido del todo, y, pues, parece adecuado que se estén, así sea tarde, tomando cartas en el asunto para que este derecho, que es la puerta, como tú bien has dicho, a los demás derechos pueda ser ejercido por todos los mexicanos, pues, desde que nacen. Te esperamos pronto en uno más de tus análisis. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Ya están en nuestro estudio Arturo Oropesa, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y el embajador Eugenio Anguiano, para hablar del acuerdo de asociación Transpacífico. Quédese con nosotros, ya volvemos.